El día de hoy les presentaré a dos integrantes más de este gran equipo, quienes a mi lado lucharán por un Tepatitlán más fuerte. Ellos son Cristina y Eulogio. Yo soy Cristina de Alba, una mujer emprendedora y de trabajo con gran visión para mejorar nuestro entorno. He trabajado a favor de los derechos humanos y de la dignidad de las personas y como servidor público aprendí que los ciudadanos siempre deben de ser el centro de los proyectos de gobierno. Y justamente así vamos a trabajar, hombro a hombro con ellos. Estoy convencida de este proyecto porque sé que en equipo todos somos la fuerza del Tepat. Para ser regidor se ocupa estar preparado y tener la suficiente madurez y don de servicio para tu comunidad. Y yo he llegado a ese punto, el tiempo me lo ha dado. Para poder estar en este gran equipo. Tú ya me conoces. Soy Eulogio Maldonado. Todos somos la fuerza del Tepat.